Este día 20 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Haya Hararit. Nació en Haifa, mandato británico de Palestina, el 20 de septiembre de 1931. Falleció en Marlow el 3 de febrero del año 2021. Haya Hararit fue una actriz israelí, también conocida como Haya Hararit. Hararit nació como Haya Neuber en Haifa, en lo que entonces era Palestina, ahora Israel. Era la segunda de tres hijos. Sus padres fueron Reuben y Jochevet Neuber. Emigraron a la comunidad preisraelí, Yishov, de Palestina, desde Polonia, cuando eran jóvenes. Su padre trabajaba para el gobierno en Tel Aviv. Recibió el apellido Hararit, luego cambiado a Hararet, que significa montañoso en hebreo en escuela. Hizo su carrera en el estado de Israel, participando en películas, tales como Hill 24 Doesn't Answer, de 1955. Alcanzó relevancia internacional con el film Ben-Hur, basado en la novela del general Louis Wallace, ganador de 11 premios Oscar de la Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográfica de Hollywood en el año de 1959. Era la última integrante aún viva del elenco de dicha producción cinematográfica. Entre otros films, también protagonizó la película del director austroamericano Edward G. Ulmer, Journey, Beth the Desert, de 1961, coprotagonizada por el actor Francis Jean-Luc Trintinand. Además, coescribió el guión para la adaptación de la novela de Julian Clodd, Or Mother's House, de 1967, protagonizada por Deed Bogart. Se casó con el director de cine británico, Jack Clayton. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de Haya Hararit, recordando este día 20 de septiembre la fecha de su nacimiento.